hola que tal mis amigos muy buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí nuevamente visitando este nuestro canal y hoy día vamos a presentar un nuevo vídeo ojalá aprendamos todos de esto para que no nos pase a nosotros y sin más vamos a comenzar hoy vamos a hablar acerca de Melissa González Cagluby ella tiene 33 años de edad ella es una economista muy exitosa ella vive con su madre con su hermano ella es la que más aporta dinero en su familia ella tenía planeado casarse hoy día 26 de octubre del 2019 ella ya tenía todo listo para su boda toda su familia estaban ansiosos esperando este gran día entonces nunca sabe uno uno siempre siempre planea a futuro sin saber lo que va a pasar y eso fue lo que le pasó a esta familia miren el día 11 de octubre del 2019 Melissa se levantó como cualquier otro día normal para ella a dirigirse a su trabajo tuvo la mala suerte de toparse con ahora sí que con el diablo verdad resulta de que ella iba manejando su camioneta muy a gusto muy tranquila en un momento de distracción ella sin querer se le mete a otro carro era un taxi ustedes saben como son los taxistas verdad que ellos no permiten que haya más tontos manejando más que ellos este señor de voladas se encrespó se puso muy bravo muy enojado y empezó a ofender a melissa a gritarle cosas entonces melissa pues volteó y lo vio y este viejo loco que de modo sea ya lo bueno que no chocamos sigamos ya el señor no se quedó conforme el señor iba amedrentando la por durante varias cuadras y decía dice melissa que iba haciéndole señas obscenas gritándole groserías haciendo como que se le metía a su carril y cosas así iba haciendo yo me imagino que melissa también tuvo que ver correspondido a esas agresiones porque si no hubiera respondido al señor hubiese separado pero por algo la disputa duró varias cuadras estamos hablando que serían como unas cinco o seis cuadras el tramo de la disputa hasta que ya llegaron a arenales y javier prado ahí fue donde se desató la tragedia este señor taxista dice melissa eso es la versión de melissa que ella iba en el carril izquierdo derecho perdón y el taxista en el izquierdo y que el señor hizo como que se le metía a su carril así como se mete y se sale inmediatamente ella se asusta por ella ir discutiendo con este señor y muy atenta a lo que el señor le decía y le hacía y que si me arrimo te sacas me quito te pego la tuya la mía y el dedo y la fregada perdió la noción de la velocidad de su auto ella sentía que ella iba a velocidad normal pero no ella ya iba a un exceso de velocidad ambos iban a un exceso de velocidad entonces cuando el señor hizo esa maniobra de meterse y salirse de su carril ella quiso frenar a la misma vez giró su volante lo giro para hacia la derecha pero hagan de cuenta que a la velocidad que llevaba le frena el carro gira el volante el carro se le colatea de plano se le mueve se le mueve se le tuerce pierde el control por completo del vehículo dice ella que cuando ya el vehículo ya iba directo estrellarse así bien feo a la banqueta miró que había gente allí en la banqueta y que ya por más que trató de maniobrar y el volante acomodarlo para que el carro se para para otro lado pues ya no pudo que lo primero que se le vino a su mente es que dijo me voy a llevar toda esta gente fácil me voy a llevar y entonces dice que ya no más ya no actuó ya ya ahora sí que ya que sea lo que dios quiera verdad el carro se fue a estampar a una cerca de rejas muy firmes pero tanta la fuerza que llevaba el carro que esas rejas que les estoy hablando son gruesas y el carro las dobló fíjense ahí se estampó y rebotó la camioneta y se fue a estampar a un árbol ya estando estampado en el árbol el carro el vehículo ella se bajó porque estaba consciente que ahí había gente pasaron unos segundos en lo que ya se logró bajar del vehículo se baja y empieza a gritar desesperada diciéndoles que el taxista se le había metido es que el taxista se me cerró es que yo no quería hacerlo el taxista se me cerró pero pues a nadie le importaba eso en ese momento sino que la gente estaba en lo del accidente las personas que había lastimado y entonces ella voltea y mira la gente tirada y eso ya dice y empieza a reaccionar y empieza a decir ayúdenlos ayúdenlos pero ella le ganas ella se queda como quien ahora sí que frisciada se queda en un estado de nervios de nervios muy feo y empieza a timbre y tiembre y tiembre llegan los bomberos los ambulancias todos los que saben llegar los paramédicos a brindar los servicios y empiezan a ver había un muchacho muerto y había otro muchacho que estaba también en muy mal estado también ya para morir y había otro muchacho también con muchas lesiones graves lesiones también una señora en total eran cuatro los afectados melisa se la ponen y la revisan pero para estar seguros de que ella estaba bien en estabilizar la de sus nervios él la llevó la ambulancia se la llevaron y pues ya que la estabilizaron obviamente se la llevaron detenida se hizo levantamiento del cuerpo del muchacho que les dije que estaba casi muerto también se lo llevaron pero él murió en el camino al tercero él está gravemente lesionado de sus piernas de su cuerpo él está muy mal y la señora gracias a dios si está mal porque ya es una persona grande de 54 años de edad pero ella quedó más hemos emocionalmente la dañada más que físicamente la señora está muy mal de sus nervios entonces bueno pues ya pasa el accidente a melisa la detienen como les dije que la llevan detenida para averiguar según pero que creen no estuvo ni 48 horas detenida cuando ya es liberada así bien rápido y la gente a que empieza como que no a estar inconforme pero pues ya ven en nuestros países como se más se manejan las cosas les voy a contar acerca de las personas que estaban que fueron dañadas en el accidente estos tres muchachos iban juntos la señora no la señora trabajaba allí en esa área de javier prado y ese día dice que se sentía mal y pidió permiso en su trabajo para bajar a comprar unas pastillas a una farmacia y en ese momento fue que la agarró el accidente en los tres muchachos y ellos iban juntos ellos vivían en miraflores y se habían juntado se habían reunido los tres porque ellos habían aplicado a una fábrica de alimentos y en las cuales se les requería que se hicieran un examen médico entonces porque no sé si sepan pero muchos lugares te piden que te hagas un examen médico antes de darte el trabajo ese fue el caso de ellos entonces dice que se juntaron de salieron de miraflores pusieron el gps pusieron la dirección de la clínica donde se iban a hacer esos exámenes y el gps justo los mandó allí en donde fue el accidente en la javier prado pero ellos no iban allí se dieron cuenta de que ahí no era pero ya no traían dinero para pagarle al taxista más entonces ellos decidieron bajar del taxi y buscar la dirección caminando porque ellos ya sabían que igual ya estaban por ahí cerca se bajan se ve cómo se bajan ellos del taxi se ve cómo ellos ponen sus pies y ya encuentran la dirección y apuntan señalan que es para que nada más estaban a dos cuadras de la clínica se ve que ellos van caminando pero no dan ni cinco ni seis pasos eran exactamente las siete cincuenta y nueve de la mañana cuando llega melisa con su camioneta y los derrapa a los cuatro horrible terrible 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 y miren la gente se indignó mucho porque soltaron a melisa porque decían ellos o sea cómo es posible que que si hizo se ha matado dos personas y las otras dos están mal o sea son cuatro pudo haberlos matado a los cuatro cómo es posible que no la tengan detenida y la gente empezó a hacer muchas especulaciones la gente decía pues claro como fue la javier prado o sea como yo me imagino que esa avenida ha de ser a una avenida donde transita mucha gente con dinero verdad porque no lo dicen así como hay como si fuera de la alta sociedad esa esa avenida a entonces ahora sí ponen atención pero la mira la dejaron ir porque ellos pensaban que ella por allí vivía que ella era una rica chona de esta área aparte de eso como les dije ella se apellida gaglufi ellos decían pues claro como es extranjera como es que tiene el apellido extranjero ellos decían pues es extranjera soltó la feria la dejaron salir o es hija de papi sin saber que ella mi padre tenía empezaron a especular que había pagado de que porque tenía dinero que por eso la dejaron salir y cosas así entonces por eso este caso tomó tanto revolucionó por culpa del fiscal que la dejó salir que no la debió de haber dejado salir y por eso en agradeció a la gente por eso fue que se hizo este caso tan mediático verdad bueno entonces miren yo les quiero hablar acerca de cada uno de los personas de las personas afectadas este muchacho se llamaba el primero josep waswayo de 28 años de edad era el tercero de cuatro hermanos a él nada más le falta un mes para terminar su tesis y él ya iba a recibirse como ingeniero civil tenía él tenía un proyecto que él estaba proponiendo para hacer el tren de alta velocidad entre lima y tanga y tanga y él decía que ese metro iba a correr a 300 kilómetros por hora él tocaba la batería tocaba la quena tocaba la guitarra y lo que más le indignó a la gente es de que cuando lo levantó la ambulancia a él sabiendo que él ya iba muy grave habiendo tres hospitales cerquititas pegaditos en la área donde fue el accidente se lo llevaron al más lejos al más lejos sabiendo que este muchacho ya iba muy grave o sea y la gente puede decir bueno pues si ya iba muy grave igual se iba a morir no es que a veces en un segundo te pueden salvar la vida en un minuto son minutos valiosos son segundos de oro que te pueden salvar la vida en un segundo pero como los llevan a recorrer todo todo el imán todo perú y todo el país se les ocurre en ese ratito llevarlos a pasear entonces por eso pasan ese tipo de cosas y por eso es la indignación de la gente de los familiares de chocé dice que melissa y la familia de melissa se hicieron cargo de los gastos a funerales el entierro y todo lo que se utilizó para este muchacho yo sé el segundo es cristian buitrón aguirre de 35 años el muchachito este fue el que murió en el acto el este estudiaba computación él vivía no perdón no estudia computación disculpen era técnico en computación ya vivía con su hermana mayor y con su mamá y su familia llegó a un arreglo extraoficial con la familia de melissa con el abogado de melissa o sea que quiere decir que ellos si aceptaron pues igual ya su hijo ya ya nadie se los iba a regresar por muchos años que le metan a melissa en la cárcel su hijo ya no va a volver así de que ellos asumieron que lo mejor era pues que les ayudara para que no tuvieran todavía encima del dolor de la pérdida de haber perdido a este muchacho todavía buscar a ver cómo le vamos a hacer ahora para este gran gasto porque ustedes saben que un velorio un enterro son costosos entonces ellos lograron llegar a un arreglo con el abogado de melissa les voy a hablar del tercero el tercero se llama luis miguel palacios de 31 años de edad ellos están tratando de llegar a un arreglo también hacer un arreglo extraoficial a diferencia de que este muchacho pues está vivo él quedó muy muy lastimado muy lesionado muy gravemente lesionado con decirles de que él no puede manejarse ni dirigirse por él solo él necesita de la ayuda de su familia tanto para cosas básicas como para cosas no tan básicas así es de que él no depende de él mismo su familia está siendo muy afectada ya que como les digo requiere de muchos cuidados entonces el abogado de melissa trató de llegar a un arreglo que fue mal entendido por la prensa hicieron una grabación donde parecía como que si él estaba ofreciendo seis mil seis mil soles para que él se callara ya no dijera nada pero no fue así el abogado le dijo a él a ese muchacho mira le dijo a cuánto ganas tú por mes él le dijo yo gano tres mil soles por mes y entonces se le dijo que dice yo te puedo conseguir tres mil soles por mes más aparte los gastos del hospital entonces yo te daría los de los primeros dos meses que son seis mil soles más los gastos que se requiera que se requiera verdad pero ese muchacho con un medio abogado la abogada dijo que no que querían cien mil soles más gastos de hospital cosa que pues en lo personal a mí se me hace bien porque si o sea así si está el muchacho lo merece porque el trauma el dolor el sufrimiento perdió sus amigos lo que le ha de doler cada día todo lo que está sufriendo su familia el susto que se llevó su familia o sea yo pienso que está bien los mil soles pero aquí el problema que yo miro es que metió abogado y por lo regular los abogados se quedan con todo y no creo que este vaya este caso vaya a ser la excepción así que yo no personal yo le sufriría a los miguel que hiciera el trato directamente él sin abogado porque el abogado ni se lastimó ni nada y se va a ganar un buen alumno sin hacer nada pero bueno allá ellos verdad cada quien ve como le hace la cuarta víctima en la señora bilma bilma gamarra de 54 años de edad esta señora es la que les dije que trabajaba ahí y salió nada más a agarrar una una pastillas y a la farmacia y se topó con que a ella también le tocó parte del accidente como les digo ella casi no le tocó el impacto sino que también o sea fue un leve rozón pero ya 54 años ya te calan ya te caes y ya más cuando es de repente tu cuerpo no está preparado para recibir el golpe y la señora se lastimó su espalda se lastimó sus rodillas casi no puede caminar aparte la señora no puede mantenerse tranquila la señora está muy muy nerviosa no para de llorar la señora está demasiado desgastada de su garganta de tanto tanto que ha llorado su vida cambió en un segundo ella dice que ahora tiene miedo salir a la calle que ahora ella ya le da miedo oye ruidos de carro y ella se es rápido se acobarda se lógico verdad que eso le pase entonces ahora la señora está pidiendo ahorita piense los gastos que no sé por qué a ella no le han ayudado los gastos que la señora ha llevado se los ha cubierto su seguro médico ella espera que su seguro médico también le cubra tratamiento psicológico porque ella como les digo está muy afectada ella dice que ella cierra los ojos y vuelve a mirar en el accidente ella duerme y sueña en el accidente va a comer y se acuerda del accidente y eso no está bien o sea eso es porque algo le afectó a ella y entonces ella necesita ayudar ojalá que también le ayuden a ella entonces miren a presión de tanta gente que se estuvo quejando de que por qué habían dejado salir a Melissa en libertad se abrió un proceso disciplinario en contra del fiscal que le dio la libertad él es el señor Mario Barrón Cerna ellos están pidiendo que lo sancionen que nada más o sea o que explique por qué si encuentran que este fiscal fue negligente al dejar salir a Melissa en menos de 48 horas como les digo no debieron de haberla dejado salir ella debió de haber quedado allí sin derecho a fianza pero como la dejó salir entonces ellos están pidiendo 60 días de prisión para el señor o una suspensión o una multa él tiene que tener una sanción por ese comportamiento a menos que este señor llegue a comprobar una razón válida muy válida por la cual dejó salir a Melissa entonces miren el día 21 de octubre de este año 2019 a las 2.20 de la tarde se hizo la primera audiencia de Melissa la fiscalía estaba pidiendo 6 meses de prisión preventiva porque a ella se le acusa los cargos de Melissa son homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas entonces estaban pidiendo 6 meses de detención preventiva pero a la jueza solamente le dio 4 meses eso no quiere decir que solo va a ser 4 meses y va a salir no esto solamente es para que busquen pruebas para buscar más pruebas ya sea que Melissa tenga la razón porque Melissa miren ella dice que ella o sea ella le echa la culpa prácticamente le echa la culpa al taxista es que si ese taxista no me hubiera cerrado el camino es que si ese taxista no me hubiera dicho cosas desde allá o sea me venía sacando la lengua me venía haciendo lero lelo desde allá entonces fue él por su culpa yo choqué si me entiendan ella trata de justificar el hecho de que eso pasó por el taxista del taxista no se sabe nada cosa que yo pienso que también está muy mal porque tanto Melissa como el taxista los dos tuvieron la culpa yo sé que Melissa llevaba el volante yo sé que Melissa era la que iba manejando pero el taxista también es culpable porque tan negligente fue uno como negligente fue el otro entonces la defensa de las personas que fueron afectadas ellos dicen que Melissa pudo verse orillado ella pudo haber disminuido su velocidad y dejar que el otro conductor se fuera pudo haber pedido una patrulla ella pudo hacer varias cosas tenía varias opciones para hacer en vez de seguir con esa pelea así campal en la calle arriesgando la vida de los demás tuvo el chance y ella decidió optó por ponerse como verdulera con el otro señor a estar peleando en plena calle y valiéndole chetos lo que pudiera pasarle a las demás personas ni siquiera la pensó yo creo no ella no pensó que fuera para claro que no lo va a pensar verdad porque tampoco lo planeó entonces miren ya esta muchacha la pena más grande que le pueden dar a ella son ocho años por lo mismo porque como no lo planeó no fue algo que ella quiso hacer y aparte de eso ella no se fugó del lugar eso es muy bueno para ella ella pidió ayuda trató de brindar ayuda aunque no pudo pero trató de brindar ayuda eso también es muy bueno para ella entonces lo más la pena más grande que se le puede dar es ocho años pero ustedes saben que ocho años ya se divide cuentan eso de que ya te empiezan ok te vamos a dar ocho años pero luego ya cuenta eso de que no te fuiste entonces te quitamos uno de que ayudaste te quitamos otro de que tienes buen comportamiento te quitamos otro entonces a las finales de cuentas te bajan un chingo la condena y yo en mi punto de vista digo pues es tan gacho para la familia han de estar pues bien destrozados la familia de las personas afectadas ellos están muy 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 enojados porque ellos dicen o sea cómo es posible que encima que la dejaron salir ahora nada más ocho años le van a dar y ya y si o sea en su lugar tal vez yo estuviera igual imagínense que si que hubiera sido mi hijo el que hubiera estado en medio de ese accidente no o sea pues imagínense uno que quiere que los dejen ahí de por vida verdad pero desgraciadamente así no son las cosas hay leyes y entonces a la muchacha le van a dar ocho años cuando mucho pero pues como les digo va a ser muy poquito lo que va a hacer ella y pues pronto ya estará libre a mí el que me da también coraje es el otro el taxista porque él sigue manejando por las calles muy tranquilo y no creo que se le haya quitado lo agresivo él va a seguir agresivo con otros conductores y tal vez provocando otros accidentes entonces sí sería importante que la policía se ponga las pilas y encuentren a ese taxista y lo detengan Melissa dice que él iba con una persona una mujer entonces sería importante que la señora muchacha o lo que haya sido que iba con este señor taxista hable y digan ¿sabe qué? él era el taxista porque para mi punto de vista yo sé que si fue Melissa la culpable pero también este señor mínimo que le den una sanción que le retiren su licencia o que lo obliguen a cambiar de trabajo porque imagínense cuántos accidentes no puede ocasionar todos están nada más enfocados en que Melissa en que Melissa en que Melissa sí porque ella fue la que se estampó y todo eso pero el otro conductor también tiene culpa y bueno amigos ese fue el caso de hoy yo en lo personal como les digo yo les recomiendo que si ustedes van manejando y se encuentran con una persona así de agresiva ignórenla ignórenla ustedes sigan su camino ustedes no se detengan a ponerse a discutir con ellos ni mucho menos dejenlo que se vaya que avance que adelante no se expongan ustedes porque acuérdense que tenemos familia que nos necesita que nos requiere nuestra presencia porque muchos somos cabezas de familia entonces pensemos pensemos antes de actuar miren esta pobre muchacha fuera ahorita a estas horas fuera para que ella estuviera arreglándose poniéndose su vestido bien mona bien linda bien bella ella para irse a la iglesia casarse y miren lo que pasó imagínense como debe de estar ella sufriendo pobrecita o sea también a mi me da tristeza ella porque es una mujer joven y yo sé que no lo hizo adrede lo único que sí no me gusta de ella es que ella es muy arrogante ella es muy así como ah pues yo soy muy educada yo soy muy como diciendo ella que ella tiene muchos estudios he viajado mucho todo eso lo dice en la corte y o sea la gente que nomás hace que la gente se enardezca más se enfurezca más porque la gente dice o sea si eres tan educada y si tienes tantos estudios y has viajado tanto y has aprendido tanto tus viajes porque te tienes que poner como verdulera a discutir con un taxista eso no lo hace una persona que tiene tanta educación si me explico y tienen toda la razón entonces miren yo ya los voy a dejar eso es lo único que yo les quería compartir para mí fue un caso muy importante se los quería presentar justo el día de hoy porque como les dije hoy era el día de la gran boda de Melisa y todo por una una maldita negligencia se echó a la basura se cortó la vida de esas personas y arruinó la de ella así es de que vamos a portarnos bien y vamos a ignorar a la bola de locos que andan conduciendo en la calle así es de que nos vemos para la próxima chicos compartan mi video denme like suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo video un video les llegue la notificación y estén atentos para ver el próximo video ¿sale? bye chicos cuídense hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.